Exclusivo del MonopolioMusical.com, Germi Music o El Taptop. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer. Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti. No te sientas mal si tú me ves feliz. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer. Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Exclusivo del MonopolioMusical.com, Germi Music o El Taptop. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer. Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti. No te sientas mal si tú me ves feliz. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer. Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Que no te pongas pa' mí. Exclusivo del MonopolioMusical.com, Germi Music o El Taptop. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Que no te suelto pa' mí, que no te pongas pa' mí. Que no te suelto pa' mí, que no te pongas pa' mí. Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti. No te sientas mal si tú me ves feliz. Y entonces, ¿cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer. Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí. Que no te suelto pa' mí, que no te pongas pa' mí. Exclusivo del MonopolioMusical.com, Germi Music o El Taptop. ¿Cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti Que no te pongas pa' mí Y entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti No te sientas mal si tú me ves feliz Entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Que no te suelto pa' mí Exclusivo del MonopolioMusical.com Y Hermi Music ¿Cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Y entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti No te sientas mal si tú me ves feliz Entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Que no te suelto pa' mí Exclusivo del MonopolioMusical.com Y Hermi Music ¿Cuál es tu mala fe? Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Y entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te pongas pa' mí, que no estoy puesta pa' ti Que no te suelto pa' mí, que no estoy puesta pa' ti No te sientas mal si tú me ves feliz Entonces ¿Cuál es tu mala fe? Déjame vivir, déjame caer Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Que no te suelto pa' ti, que no te pongas pa' mí Gracias por ver el video.